Por tu mano. No me abra la mano. Las manos van acá. Aquí. Media altura. Eso. ¿Esta es donde te pasa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El tuyo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Feliz, velito. ¿Estás muy bien? Muy bien. Gracias. Hola. ¿Ahí están? Gracias. ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca? ¿Cómo se saca? Ven. A ver. No me suena. A ver. A ver. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal. Que tal.